52 minutos, José La Luz. Resulta particularmente como incómodo asociar a Zoyla con la tristeza y con el luto, porque ella siempre se está riendo y divirtiéndose y haciendo chistes y viviendo la vida, ¿no? Pero también la muerte es parte de la vida. Se ha caído momentos muy difíciles, La Luz. Bueno, miren, señores, dos cosas breves. Decir eso sí que nosotros, ayer yo soy muy amigo del entorno de Reinaldo y de él también en términos personales, los quiero muchísimo en términos personales. Aunque no forme parte de su proyecto, los quiero y los respeto mucho. Tenemos mucho tiempo de amigos y de compañeros de partido y mucha gente del equipo de él son mis amigos con los que yo comparto prácticamente todos los días. Y entonces yo tengo un segmento, yo le dedico un segmento al proyecto de Reinaldo todos los martes en mi programa. Pero entonces retíralo de lo del pago del Estado, retíralo ahí. El hombre de eso, tú sabes que es el hombre de eso. Yo no diría que fue él. Pero él fue que reúne a ese tipo de senadores. No, no, no. Entonces él es el responsable para pagar la... Para que no vayan para Colate. No, para que no vayan a una... Es más, en el Senado hay una cafetería. No, pero al contrario, ahí se lo paga el Estado. Ahí se lo paga el Estado. Ahí se lo paga el Estado. Tú sabes bien quién va a pagar eso. No, no, no. En la campaña de él. Bueno, pero en sentido general, yo todos los martes le dedico un segmento a la campaña, a la pre-campaña de Reinaldo en mi programa y a la de Fran también, porque son mis dos amigos. Si Temo me lo pide, también lo hago, pero... Anyway, entonces el equipo de Reinaldo se va una parte hoy, otra parte mañana y van a estar en Nueva York y Boston hasta el día 9 de septiembre. Atención a todos los dominicanos de Boston y de Nueva York para que estén pendientes de la visita de Reinaldo, que va a estar en los lugares de mayor concentración de dominicanos durante todos estos días. Y creo que durante el fin de semana, que ojalá que nosotros podamos participar en eso, tienen una participación en el Yankee Stadium. Recuerden ustedes que Yankee Boston están jugando una serie de final de temporada regular y creo que Reinaldo va a participar en uno de los juegos del Yankee Stadium. Ojalá que nosotros también podamos hacerlo, porque eso va a ser histórico. Miren, dos cosas breves. Lo primero es decirle a Manuel Jiménez con todo el respeto que él se merece, porque es una persona muy noble, pero en esta coyuntura está totalmente equivocada. Pero además, esa equivocación se agrava cuando viene de parte de él, que a uno le supone ciertas dotes intelectuales. Una persona que para poder hacer lo que ha hecho tiene que haber estudiado mucho y esforzarse mucho, pero en este momento está manifestando un total desconocimiento de lo que es la cultura universal. Y eso a un seguidor de Bosch no se le perdona, porque Juan Bosch nos enseñó a hacer política estudiando el PLD independientemente de la coyuntura electoral historia que estamos viviendo. Es un partido de ideas. ¿De dónde viene la palabra folclore? La palabra folclore fue acuñada por John Thompson, un arqueólogo inglés a mediados del siglo XVIII. El siglo XIX, perdón. Entonces, la palabra folclore significa acervo del pueblo. Eso es lo que significa. Acervo del pueblo, como la tradición del pueblo. Eso significa folclore. Pero aquí nosotros no decimos la tradición del pueblo. Aquí decimos folclore. Porque en el mismo concepto nosotros lo importamos. Porque esa es la vida, esa es la cultura. Es la fusión permanente. Desde que el hombre salió, desde que el australopiteco, el simio del sur salió de África, de África susariana, de Etiopía, todo lo que somos es fusión. De hecho, en Alemania, donde se quedaron aislados por el tema, por las glaciaciones, por el clima, por el frío, los australopitecos se convirtieron en neardentales. Y ahí hay una cueva, de eso se llama neardental, por un valle que se llama Near. Ahí hay una cueva donde se encontró una flauta que tiene 43.000 años de antigüedad. Una flauta. ¿Ustedes saben qué tiempo tiene la humanidad actual? Tiene 6.000 años. Nosotros como humanidad, tenemos 6.000 años como sociedad, como cultura. Y hace 43.000 años, en un valle de Alemania, se encontró una flauta. Esa flauta, ¿de qué estaba hecha? De un hueso, de un animal. Y los neardentales, los que precedieron el Homo Sapiens, que es lo que somos hoy, le hicieron hoyito. ¿Ustedes saben para qué le hicieron hoyito? Para reproducir el sonido del viento en los árboles. Ahí empieza la música. Es la naturaleza que crea el arte. Y los hombres imitamos los sonidos y los movimientos de la naturaleza y la convertimos en arte. El arte no pertenece a nadie. Eso es lo que dice Pedro Mir en El Soldado de Estética. Ni significa nada. Es una expresión para cuando el lenguaje común no es suficiente. Eso no es de nadie. ¿Sabes qué? Que la música dominicana, la música dominicana no es más que una fusión de cultura maravillosa. Y citaba los otros días el tango, que tiene expresiones de África, de España, de América Latina, del mundo entero, igual que el merengue. La música es universal. Entonces, ¿qué es lo que usted está hablando? Dije que la música dominicana, que la música no tiene bandera. Son valores universales. A mí me parece una pérdida de tiempo este proyecto. Honestamente lo digo. Para no seguir entrando en consideraciones. Y segundo decirle, el tema de la Falcon Bridge. Yo quiero saber si alguien lo tiene, porque desde ayer lo estoy buscando. Ayer yo cité el artículo 17 de la Constitución. Mis comentarios están en YouTube. Lo pueden buscar igual que los de mis compañeros. Yo lo cité. Porque yo dije que ese artículo 17 de la Constitución, que después aparece en esa carta de Danilo. Aquí. Pero yo lo cité aquí ayer. Inclusive, como yo tengo multitask aquí en mi pantalla. Él lo citó. Él lo citó aquí. Yo lo leí. Y dije, no, la Constitución autoriza explotar el suelo. No el subsuelo. Eso dice la carta. Los recursos renovables. No los recursos no renovables. Cualquier acto que choque con la Constitución es nulo de pleno derecho. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Pero además, yo le quiero preguntar a la audiencia, o a esa comisión de 15 senadores que se constituyeron en comisión para fiscalizar el contrato de Estrataníquel, que fue el que se quedó con las mayores acciones de Falcon Bridge. ¿Dónde está el contrato de la Falcon Bridge con el Estado Dominicano? ¿Qué es lo que dice? Yo lo quiero ver. No, te puedo suministrar una copia. Son bastante... ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Qué dice? Mira, son bastante... O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Qué era lo que decía Vinicito ayer en la asamblea? ¿Qué dice? ¿Por qué nosotros le íbamos a pagar, según Rafael Paz, seis mil millones de dólares, Estrataníquel? ¿Por qué? Porque se establece, mediante acuerdos internacionales, que cuando una empresa hace un contrato con el Estado Dominicano, cualquier discusión en base a ese contrato tiene que ir a una corte internacional, o sea, no se puede dirimir dentro de la justicia del propio país. ¿Tú acuerdas en el contrato? ¿Tú acuerdas el arbitraje? Sí, pero eso es parte de lo que está en el contrato. ¿Qué es lo que dice el contrato? Pero déjame responderte, Papa. Lo primero es que el acuerdo entre Falcón Bridge y el Estado Dominicano, originalmente fue un decreto de Trujillo, en la década del 40. En 1951. Ellos vinieron en el 55 y empezaron a explotar en el 71. Posteriormente se hizo la Ley General de Minería en el 66 y entonces hubo una renegociación en el gobierno de Balaguer en el 70. Te estoy hablando de un pliego de más de 1.500 páginas. Sí, pero lo que yo quiero saber, ¿cuáles son las condiciones que establecen penalidades por si una de las partes... Dice la página 6. Oye, dice la página 6. Cumples con una de las partes. Pero oye, dice la carta del presidente en la página 6. La ley que observamos desconoce un compromiso internacional en materia de promoción y protección de inversiones suscrito por la República Dominicana con la Confederación Suiza en fecha 27 de enero del 2004. Acuerdo internacional este que ampara la inversión realizada por la empresa Falcón Bridge precisamente en un país. ¿Pero dónde está el acuerdo? Ahora, ahora... Lo que yo quiero es ver... Ahora debe ser... Ahora, ahora, automáticamente... Yo no he visto el contrato y es verdad. Es verdad. Entonces, ¿dónde está el maldito contrato? Es verdad lo que tú dices. Ahora, automáticamente, en términos lógicos, tiene que existir porque incluso tú estás negociando... Y el parado internacionalmente... Tú estás negociando con un dictador. Tú estás... Una empresa extranjera está negociando... Después se hizo ley, Julio. Sí, espérate. Eso ha pasado un buen muchísimo... Pero... Oye... Acuérdate que eso se... Eso que es robo. Oye, ¿qué pasa? Falcón Bridge se erró en el 2008. Pero perfecto. Y volvió a abrir en el 2011. Tú estás negociando con Gómez, con Juan Vicente Gómez y tú estás negociando con Trujillo. Que tú sabes que te pueden variar un acuerdo en cualquier momento. Era arbitraje del 56. Ellos no lo iban a establecer en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque Trujillo amenazaba a un juez, al que sea árbitro, y le iba a dar la razón. Pero eso es secreto. No, 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 no es secreto. ¿Y por qué nadie lo enseña? Te estoy hablando de lógica para que tú tuvieras inmediatamente previsión... Pero lo que yo digo es que la Constitución dice que todo decreto, acción, resolución, ley, es nula de pleno derecho si choca con ello. Ok, pero con eso... Los recursos de sus suelos, ningún Estado los cede. Ningún Estado. No, pero el derecho a explotación. Tú sabes... Oye, apoyando tu posición... Bueno, pero la explotación del suelo, no del suelo. La luz. Oigan, 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 oigan lo que yo le voy a decir. De la misma manera que el Ministerio de Medio Ambiente publica hoy esa carta, ese comunicado donde le niega el permiso, de esa misma manera se debe publicar ese contrato. Dijo, es un caso cerrado, eso no se va a explotar. Entonces, oigan, ¿ustedes saben por qué la distribución de Linux, Torvaldiz, el sistema operativo alterno a Windows se llama Ubuntu? Ubuntu es el día de la confraternidad africana. Hay países en africana que perdieron su dominio en internet. Como nosotros tenemos .2 y Argentina tiene .ar y México tiene .mx. España .es. Hay países en África que vendieron su dominio, lo vendieron su dominio en web. Y por eso, la distribución de Linux que hizo Linux Torvaldiz, el finlandés, se llama Ubuntu en homenaje a esa, a la pobreza de esos pueblos que eran tan ignorantes que hasta eso vendieron a corporaciones. ¿Cuál es el lobo de la Falcon Bridge? Un águila. Son aves de rapiña, son carroñeros. Igual que los fondos buitres de Argentina. Eso es lo que son. Ahora, lo que yo digo es una cosa. Danilo hizo lo correcto. Exacto. Porque se fue partiendo de que como dice Rafael Pai, decía Vinicito que debe llamar a Vinicito aquí decir cuáles eran las razones jurídicas que nos iban a llevar a nosotros, también lo dijo su hermano Pellegrin, a erogar excesiva cantidad de dinero para subsanar los daños que le íbamos a ocasionar a Falcon Bridge, para internizarlo. Yo quisiera que ellos llamen y expliquen aquí en qué se basan. Porque a mí me parece que los recursos de sus suelos son parte de la soberanía dominicana. Ahí es que se expresa la dominicanidad, no cayéndole a traiteanos. Es ahí en cosas como esas que se expresan. Sí, son parte de la soberanía, pero tú te puedes poner de acuerdo para explotarla. Tú dices, mira, vamos a explotarla. En este caso, hay un 49% que es mío. Si cumple la ley. Sí, exactamente. Si cumple la ley. Ahora, si hay cualquier problema, después que yo hice una concesión contigo y te di esos derechos, si hay cualquier problema y yo no lo puedo explotar, yo tengo que reconocerte que yo había hecho un acuerdo contigo. Pero la constitución lo dice. La constitución dice conforme a las leyes y al derecho ambiental. Y si violen derecho ambiental. Ah, bueno. Porque la ONU dice que no es viable, dice la ONU. Entonces no se puede explotar. En este caso se peleaba con la ONU. Entonces no se puede explotar. Y como yo tenía una concesión contigo del 56. Te doy otra. Y tú, en base a eso, has hecho tus inversiones y tus expectativas de inversiones. Yo tengo que indemnizar. No, lo de ellos no era por eso. Lo de ellos era por la peguera, por Ortega, por todo el yacimiento que tiene. Yo no he explotado. Pero eso está contemplado en su condición también. Por último, también yo quiero decir lo siguiente. Hay una contradicción otra vez entre Congreso y partido. Entre Congreso y gobierno. La relación partido-gobierno. Bueno, Euclides Sánchez llamó a la desobediencia partidaria. Reynaldo me escribió ayer un mensaje de texto directo en Twitter. Me dice, porque hablábamos aquí de que Monchi Rodríguez era el enlace. No, él me dijo, no es Monchi, es Clodomiro Chávez. ¿Cómo es posible que un partido, señores, que dirige el Congreso, dirige el Ejecutivo y dirige los ayuntamientos, no tenga la capacidad de ponerse de acuerdo para armonizar una ley? ¿Tú ves la ley de Manuel Jiménez? Eso es una expresión de divorcio entre partido y gobierno y Congreso. Así es. Eso es lo que refleja eso. Entonces, Clodomiro y Chávez, te invito a llamar al programa, hermano. Tú sabes cómo te aprecio. Para que tú expliques cuál es la necesidad de que Danilo niegue al Congreso, porque eso fue lo que hizo Danilo, observando esa ley, diciéndole al Congreso, ustedes me quieren echar una vaina a mí, aprobando eso. Porque no se pudo consensuar una instancia previa lo que opinaba el gobierno y lo que opinaba el Congreso. o las opiniones cambiaron de un momento a otro. Bueno, pero que el gobierno emitió opiniones distintas. Yo sé que influyó bastante. En el ánimo de los senadores influyeron bastante unas declaraciones que dio el ministro de Medio Ambiente en el sol de la mañana. Cuando el ministro de Medio Ambiente en el sol de la mañana, mientras el tema se debatía en el Senado, dijo que para el gobierno ese era un tema cerrado. Si ese es un tema cerrado para el gobierno, no puede estar abierto para el Senado. Pero el Senado también lo cerró más, Julio. No, pero no es. Claro, porque cuando la declara Parque Nacional lo que hace es que lo cierra más. Pero ustedes leyeron el comunicado de Medio Ambiente. Ahora sí, el comunicado le niega el permiso. Eso es. Es el mismo. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia, Bertón? Es negar el permiso y declarar a Loma Parque Nacional. ¿Qué va a hacer ahora? Está bien, pero ¿qué va a hacer? La luz, escúchame. Con este comunicado de Medio Ambiente no podemos quedar sin ley. Está negado el permiso en este comunicado de Medio Ambiente. No podemos quedar sin ley. Yo no entiendo. Yo sigo sin entender. Pero es que está negado en base al estudio que hicieron. Y ese reguero de cuarto. ¿Para qué era ese reguero de cuarto? Si presentan otro cumpliendo con todo podría ser. ¿Para qué el reguero de cuarto? Ahora dime, ¿qué gana Falcon Bridge con que hayan impedido la ley que declara Loma Miranda en el Parque Nacional? Si Bauta reitera que está negado el permiso. ¿Está negado ahí? ¿Qué gana? Yo no lo conocía. Absolutamente, porque el punto... ¿Tú sabes a dónde volvió el tema? ¿Tú sabes a dónde volvió el tema? Al mismo punto original. ¿Cuál es el punto original? El limbo. Loma Miranda está en un punto. Perdóname, José. Qué bueno que tú traes eso. ¿A dónde devuelve Danilo Medina el proyecto? Al mismo sitio que estaba antes. ¿Dónde estaba antes? Más adelante debemos llamar a Bauta porque Domingo Santos me ha escrito y me ha dicho que supuestamente, pero yo no he visto esas declaraciones, las estoy buscando de Bauta. Bauta supuestamente dijo que el Senado, que el Congreso sorprendió al gobierno y al comité político con esa declaratoria que hizo. ¿Qué dice él? ¿Que el gobierno qué? Que el Congreso sorprendió al gobierno y al comité político. Porque no hay coordinación. No hay relación y al mismo partido del gobierno con él. No la hay, no existe. Porque fue Domingo Santos que me dice que él dijo eso. ¿Qué dice Bauta? Que nos sorprendió, dice Bauta. Que dice Bauta que el Congreso sorprendió. Yo concluyo con lo siguiente. Lo que pasa es que el Congreso se da cuenta. Es verdad. Lo que pasa es que el Congreso se está dando cuenta. No, no, no. ¿Tú quieres que yo te diga? Que tomar medidas populistas genera popularidad. Ah, gracias. Entonces el Congreso va a decir a Pauta, dame Danilo que la va a tomar. Por nosotros también. Lo dije ayer. Y así nuestra popularidad va a subir. Lo dije ayer. El chantaje mediático de subirse en la ola sobre la base de los simpáticos. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Qué dice el Congreso? Ah, pero tomando medidas populistas el pueblo quiere a uno. Mira. Pues vamos a tomar medidas populistas ¿Tú sabes quién fue quien introdujo el tema de Loma Miranda en el Congreso? Pan y circo. Hay cosas que... Sí, pero hay cosas... Más circo. Hay cosas que ustedes... Más circo que pan. Hay cosas que ustedes no han analizado. Yo no sé por qué los medios eso no han salido. Pues está bien. Te voy a preparar el viaje. Hay cosas que yo no sé por qué no han salido a los medios ustedes. ¿Cómo es que tú hablas? Cambio afuera. Escúchame, Vito. Escúchame, Vito. Escúchame, Vito.